hola hola yo soy andrea y bienvenidos una vez más al canal no les ha pasado alguna vez que comparan su propia situación financiera con la de alguien más que está en una mejor posición creo que la mayoría de las personas inevitablemente hemos pasado por algo así y es completamente normal siempre van a ver personas que están mejor financieramente que nosotros sea cual sea el motivo sea porque ganan más dinero porque montaron un negocio súper exitoso porque tuvieron un golpe de suerte con una inversión o porque simplemente fueron más organizados y pusieron en práctica previamente cosas que nosotros desconocíamos y gracias a esto muchas veces tomamos decisiones apresuradas intentando replicar lo que otras personas han hecho y en la mayoría de las ocasiones no termina saliendo tan bien como esperábamos esto suele ocurrir por el hecho que no estábamos preparados para tomar esa acción o tomamos una decisión demasiado apresurada que al final nos termina dejando igual que como comenzamos y muchas ocasiones hasta peor es por esto que somos partidarios 100% de medir nuestro propio progreso financiero comparándonos con nosotros mismos y no con alguien más y si no has estado haciendo seguimiento de tu progreso financiero te recomendamos que comiences a hacerlo hoy mismo este es el momento perfecto para hacer un resumen de lo que fue tu año 2022 para así poder compararlo con lo que va a ser tu año 2023 ya este punto sabemos especialmente si has estado previamente en el canal que invertir es esencial y es la forma de multiplicar nuestro dinero y generar riqueza con el tiempo pero esto solamente nos puede dar resultados si tenemos los demás aspectos de nuestra vida financiera en orden recordemos que invertir representa sólo el 50% para poder alcanzar nuestro éxito financiero y con todo el movimiento que existe ahora sobre que hay que invertir cosa que estamos de acuerdo en su mayoría muchas veces pasa desapercibido otros factores que son los que nos pueden decir si realmente estamos teniendo un progreso financiero y si realmente tenemos seguridad financiera así que en este vídeo les queremos compartir 10 señales que nos pueden decir si tenemos seguridad financiera y consecuentemente determinar si estamos progresando realmente en todos esos aspectos más allá de nuestras inversiones es decir el 50% de nuestro éxito financiero la señal número uno para saber que vas en la vía correcta en tus finanzas es que no tienes deudas de consumo en eeuu se clasifica como una deuda de consumo a toda aquella deuda personal que se adquiere para comprar bienes y servicios personales valga la redundancia sean tarjetas de crédito préstamos estudiantiles préstamos personales préstamos para automóviles e inclusive nuestra deuda hipotecaria para efectos de este vídeo y para tener un ejemplo realista vamos a enfocarnos en todas las deudas de consumo excluyendo nuestra hipoteca ya que a fin y a cabo al comprar una propiedad estamos comprando no solamente un bien que se apresa con el tiempo sino que a fin y a cabo todos necesitamos un lugar para vivir y nuestras opciones son o compramos o alquilamos si no tienes deudas de consumo más allá de tu propiedad podemos decir que tienes seguridad financiera de acuerdo a de new york fed para el segundo trimestre de 2022 había una deuda en tarjetas de crédito en eeuu de 890 mil millones de dólares 100 mil millones más que el mismo trimestre de 2021 a su vez el pago promedio por un carro nuevo en 2022 fue de 648 dólares al mes si bien un carro muchas veces puede ser una necesidad si queremos asegurar que no estamos gastando más de lo que realmente podemos costear no deberíamos estar gastando más del 15% de nuestros ingresos netos en gastos relacionados a nuestro carro esto incluye la mensualidad del préstamo seguro gasolina etcétera otra forma de verlo u otra guía es que deberíamos estar ahorrando e invirtiendo como mínimo lo que pagamos mensualmente en nuestro carro así que si nuestro gasto es de 700 dólares al mes deberíamos estar ahorrando e invirtiendo idealmente al menos 700 dólares al mes si estamos gastando más de lo que podemos ahorrar e invertir mes a mes esto puede ser una alerta roja que podemos estar en una situación financiera poco favorable para nosotros y nuestro futuro si tienes deuda de consumo nuestra recomendación es que priorices pagarlas antes que cualquier otra cosa sobre todo porque este tipo de deuda viene con unos intereses demasiado elevados y mientras más se acumulan más difícil es pagarlos número 2 puedes pagar todas tus responsabilidades a tiempo de acuerdo a landing tree el 61 por ciento de los estadounidenses que pagaron alguna de sus facturas tardías en los últimos seis meses fue porque no pudieron pagar la a medida que incrementa el costo de vida las personas tienen cada vez menos capacidad de pago y esto se está viendo reflejado en sus gastos mensuales de acuerdo a esta encuesta realizada por landing tree el 32 por ciento de estadounidenses tuvo al menos un retraso en sus pagos mensuales en los últimos seis meses y de ese 32 por ciento el 61 por ciento dice que se debió o se debe a que no tenía suficiente dinero para cubrir los costos la mayoría de los retrasos son en facturas de servicios públicos tarjetas de crédito y servicios de cable e internet uno de los grandes problemas con el retraso en nuestros pagos mensuales es que la grandísima mayoría de las veces nos cobrarán un cargo adicional por pago tardío haciendo el problema muchísimo mayor porque si de por sí no teníamos en su momento el dinero para poder cubrir el costo de nuestra factura ahora vamos a tener que pagar ese cargo más un cobro adicional por haber pagado tarde y esto es lo que en muchas ocasiones mantiene a las personas pagando mucho más de lo que deberían mientras que en paralelo tienen cada vez menos dinero así que definitivamente si estás en una posición en la que puedes pagar todas tus facturas todas tus responsabilidades mensuales sin ningún tipo de retraso y sin ninguna angustia tiene seguridad financiera número 3 tienes ahorros para las personas que tienen ahorros se les dificulta pensar como hay personas que no tienen ahorros pero lo cierto es que más del 50 por ciento de los estadounidenses no pueden cubrir una emergencia de mil dólares la tasa de ahorro histórica promedio en el país es de aproximadamente 8.85 por ciento pero desde que desaparecieron los estímulos económicos y la inflación ha ido en incremento esta tasa ha ido disminuyendo cada vez más posicionándose en apenas 2.2 por ciento en octubre y 2.4 por ciento en noviembre quiere decir que una persona promedio si gana cuatro mil dólares al mes tiene una capacidad de ahorro de tan sólo 100 dólares por mes teniendo en cuenta que la recomendación universal es tener seis meses de gastos ahorrados esta persona tardaría alrededor de 20 años en solamente ahorrar esta cantidad de dinero en muchas ocasiones verdaderamente a la persona no le alcanza lo que gana pero en muchos otros casos hay personas que simplemente gastan todo lo que ganan independientemente de cuánto están ganando si tienes ahorros y sobre todo si tienes esos seis meses de gastos ahorrados como recomendado definitivamente estás en una situación mucho más favorable que la grandísima mayoría de personas en el país número 4 tienes las protecciones necesarias dependiendo de tu situación particular vas a necesitar ciertas protecciones o seguros seguro de carro seguro de vida seguro de vivienda etcétera etcétera por ejemplo si tienes dependientes que literalmente dependen de tu ingreso es necesario que tengas un seguro de vida si vives en un país donde la salud no es subsidiada como es el caso de eeuu necesitas obligatoriamente un seguro de salud de no tenerlas podrías estar en una situación financiera muy delicada en caso de alguna eventualidad que no solamente podría salirte extremadamente costoso sino que literalmente podría arruinarte a ti y a tu familia el tener las protecciones necesarias basadas en tu situación particular y en la de tu familia te dan una seguridad financiera enorme este es un tema que causa muchísima confusión porque hemos visto que prácticamente nadie sabe realmente qué tipo de seguros o qué tipo de protecciones necesita basado en su propia situación sino que se dejan llevar muchas veces por lo que nos dice un vendedor por lo que en muchas ocasiones terminamos pagando por protecciones que no necesitamos y quizás estamos dejando a un lado aquellas que sí necesitamos y esto forma una parte integral de nuestra salud financiera así que es un tema que vamos a estar cubriendo muchísimo más de ahora en adelante número 5 tu patrimonio va creciendo año a año la mayoría de las veces nos enfocamos en una única métrica que realmente no nos dice mucho sobre nuestra salud financiera y esta es nuestros ingresos ya sabemos que si ganamos 100 mil dólares al año y gastamos 100 mil dólares al año estamos quebrados y lamentablemente es así como vive la mayoría de las personas por eso una manera mucho más efectiva y realista de medir nuestro progreso financiero es medir nuestro patrimonio neto año tras año si tus activos van incrementando año tras año y tus pasivos van disminuyendo o al menos se mantienen igual vas a estar en una situación económica mucho más favorable cada vez cuéntanos en los comentarios si haces seguimiento de tu patrimonio neto y si no sabes cómo hacerlo dinos y seguro te ayudamos número 6 tus gastos mensuales necesarios no superan el 50% de tus ingresos quizás has escuchado la regla del 50-30-20 para manejar tus finanzas si no pues es una guía para hacer mejor uso de nuestro dinero y sugiere que el 50% de nuestros ingresos deberían ir destinados a nuestras necesidades esto incluye cosas como alimentación, vivienda, transporte, seguros, utilidades, etc. el 30% para cosas que queremos y disfrutamos pero que no son una necesidad como tal y el 20% destinarlo al ahorro y la inversión lamentablemente no es la mayoría de las personas que manejan su dinero de esta forma bien sea porque simplemente no les alcanza o porque viven por encima de sus posibilidades sin prácticamente darse cuenta gastando más de lo que realmente podrían por lo que si hoy por hoy sacas tus cuentas y estás gastando el 50% o menos en necesidades definitivamente tienes muchísima seguridad financiera y para mantenernos en la misma línea la número 7 es precisamente ahorrar e invertir idealmente el 20% de tus ingresos si bien hay quienes recomiendan que una base es el 10% de nuestros ingresos lo cierto es que lo ideal es como mínimo el 20% ya que de esta manera hay una grandísima probabilidad que al momento de jubilarte o retirarte puedas mantener el mismo estilo de vida que estuviste llevando durante toda tu vida activa y claro está que queremos disfrutar de nuestros años dorados y no estarnos preocupando por el dinero por lo que el 10% es una base ideal para comenzar pero si podemos ir incrementando progresivamente hasta llegar al 20% o en el mejor de los casos inclusive más pues muchísimo mejor si hoy por hoy estás en al menos ese 10% o idealmente ese 20% definitivamente no solo tienes seguridad financiera ahora sino que estás construyendo riqueza financiera y abundancia para tu futuro número 8 no te estresa el dinero obviamente a todos nos estresa el dinero de alguna u otra manera hay quienes se estresan porque quieren ganar más dinero y hay otros que realmente están estresados porque no les alcanza con lo que ganan si tus preocupaciones por el dinero son mínimos en el sentido que te acuestas a dormir y no estás pensando cómo vas a pagar mañana todo lo que debes definitivamente estás bastante bien inclusive si a este punto no tienes ahorros e inversiones pero no estás pensando constantemente y preocupado sobre cómo vas a pagar tus deudas estás en una posición muy favorable ya que puedes comenzar a educarte y comenzar tu proceso de creación de abundancia número 9 puedes gastar en cosas que quieres sin caer en deudas una de las peores cosas que podemos hacer como dijimos al principio del video es caer en deudas de consumo hay una grandísima cantidad de personas que no solamente viven al día sino que frecuentemente gastan más de lo que ganan como por ejemplo carros de lujo, carteras, zapatos y ropa de marca que por lo general son para impresionar a otras personas ahora si puedes darte esos lujos sin la necesidad de caer en deuda o sin la necesidad de sabotear tu propio progreso financiero asombroso esa es precisamente la idea que puedas darte todos los lujos que te quieras dar en el momento que te los puedas dar te quieres comprar el nuevo iPhone cool procura solamente no caer en deuda y mantener tus finanzas en orden para así no sabotear tu propio progreso financiero y la última señal de que tienes seguridad financiera y que muy posiblemente vayas a tener abundancia en tu futuro es que estás invirtiendo de forma constante e inteligente como dijimos al principio del video está comprobado que la manera de hacer crecer nuestro dinero y multiplicarlo es a través de la inversión y también está comprobado que las dos mejores formas para lograr esto es a través de la bolsa de valores y a través de bienes raíces o ambas cosas siempre y cuando se haga de forma inteligente muchas de las inversiones que hoy en día están de moda pueden llegar a desaparecer en unos años como ha pasado una y otra vez en la historia a su vez invertir a lo loco en la bolsa o en bienes raíces es un juego bastante peligroso que nos puede llevar con facilidad a perder dinero por eso es que si ya te has educado sabes lo que estás haciendo y estás invirtiendo de forma consistente para tu futuro es simplemente cuestión de tiempo para que veas grandísimos resultados recuerda que con la única persona que podemos compararnos es con nosotros mismos y haciéndolo realmente podemos medir cuál es nuestro progreso en cualquier ámbito de nuestras vidas cuéntanos en los comentarios basado en estas 10 señales cómo está tu seguridad financiera si las cumples todas o te falta alguna porque realmente nos encantaría saber y si te gustó este video no te olvides de dejar más tu like tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.